Desde la antigüedad, el hombre descubrió el secreto del trabajo en equipo, descubrió la fuerza absoluta de su fuego interior, aquello que le permitiría moldear su entorno, su mundo, su destino. En México, después de hacer nuestro recuento del pasado, de reconocer a nuestros héroes y celebrar nuestra cultura milenaria, ha llegado el momento de cosechar lo que se ha sembrado, dirigir las velas hacia el futuro y reclamar el lugar privilegiado que nos corresponde en el entorno moderno y global. México es un país llamado a ser grande. ¿Por qué? Porque nos ofrece un sinnúmero de oportunidades que todos podemos aprovechar. Una vasta geografía, una de las economías más fuertes del planeta. Pero lo que realmente hace único a México es su gente. Tenemos tierra, tenemos productores, tenemos riqueza. Todos los insumos para el que quiere superarse. Y ustedes, los empresarios Fonaes, son el mejor ejemplo. México es un contraste de formas de ser y de pensar y de hacer las cosas. Y todas están bien. Es nuestra nación. Hay que quererla, hay que apoyarla, hay que apoyarnos, hay que hacer equipo. Como mexicanos estamos como comprometidos a dar lo mejor. Ellos, como tú, decidieron salir y tomar las oportunidades y herramientas de apoyo que hoy están al alcance de todos. México está lleno de oportunidades. Simplemente que de repente no sabemos por dónde buscarlas. México nos da la oportunidad, claro que sí. Todo el apoyo lo adquirimos a final de cuentas, tarde o temprano. Hay que hacer algo y hacer lo que queremos hacer. No estar esperando que alguien venga y nos lo vea. Hoy como nunca, en México existen las herramientas y apoyos necesarios para salir adelante. Con la satisfacción y orgullo que da ser gente de bien, con una forma honesta de vivir. El gobierno federal te está apoyando, te está ayudando, te abre puertas. Infórmate, acércate, busca. Para aquellos que dicen que no hay recursos para iniciar un negocio, ese ya no es un problema. Pues en los últimos cinco años, la Secretaría de Economía, a través de FUNAES, ha roto récords históricos en financiamiento de microempresas. Entonces es una gran oportunidad y además sentimos y sabemos que podemos ser ayudados nuevamente por esa institución en diferentes aspectos. Para aquellos que dudan en iniciar una empresa por falta de experiencia, esa tampoco es una limitante. Ya que los emprendedores cuentan ahora con apoyos para acompañar el despegue de su negocio. La falta de clientes también detiene a muchos, pero eso solo es un pretexto. Pues quien inicia su negocio cuenta ahora con importantes apoyos para la comercialización de su producto o servicio. Nos ha invitado a participar en Expos. Antes nuestra producción era menor, ahora afortunadamente está creciendo día a día nuestra producción. Queremos vender en todo el país. Que le pongamos un valor agregado a aquel producto que estamos elaborando, que estamos haciendo con amor, con trabajo, con esfuerzo, con sudor. Pero por encima de todo esto, lo más importante es que hoy el gobierno federal ha sentado las bases de una nueva estrategia que logrará dar el golpe de timón en las políticas para el combate a la pobreza. Una estrategia que ya está permitiendo que millones de personas puedan acceder al crédito en nuevas y mejores condiciones. La banca social. En solo 5 años, hemos logrado que las cajas solidarias y entidades sociales de ahorro y préstamo se conviertan en la red financiera más grande del país, que llega hasta las 263 zonas de mayor marginación, para que aquellos que no logren acceder a programas de apoyo del gobierno puedan contar con créditos accesibles, apoyos para vivienda, microseguros, envío y cobro de dinero sin comisiones, además de programas de ahorro con intereses atractivos y créditos para jóvenes sin tantos requisitos. A mí me gustó mucho eso del apoyo revolvente, porque pues es una motivación, o sea, estás ahorrando para ti misma. Cada que los recursos se recuperan, se convierten en capital para otros núcleos y para la propia empresa social. Si esta inyección de esos miles que nos dio FONAES de apoyo, ya se ven, imagínense, con el trabajo de 5 años y después con el recurso de estos años, con los intereses que nos van a dar también, ¿no? Es maravilloso. Así, millones de mexicanos están recuperando su capacidad de crédito sin tener que recurrir a usureros y agiotistas. Hoy, los mexicanos debemos ser uno y estar decididos a dar lo mejor de nosotros mismos para ser ejemplo en el entorno internacional. Hoy más que nunca, hay que vernos reflejados y hacer propias estas y otras miles de historias de éxito. Porque lo que todos estos mexicanos exitosos comparten y tienen en común es el sueño de ser mejores y la voluntad por hacerlo realidad. Yo me veo con éxito y feliz de haber estado, de haber echado ganas a esta empresa. Me considero una mujer triunfadora en todos los aspectos. Una persona, pues, de trabajo. Aquí lo que quiero es seguir trabajando e ir transmitiendo mis ideas a otro tipo de personas. Hoy contamos con más herramientas para que el sector social se integre a la vida productiva. Que recuperen su actividad, su dinamismo, su entusiasmo, pero sobre todo, su dignidad. Hoy, todos los mexicanos que realmente queremos trabajar para darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, tenemos lo necesario para hacerlo. Hoy los jóvenes que están ahorrando pensando en irse al otro lado, hoy tienen opciones para que con esos recursos y con el apoyo del gobierno o de su banca social, puedan tener la oportunidad de aplicar su talento en su país, trabajar honradamente y hacer crecer a México. A veces, a veces, oigo que mucha gente se va a Estados Unidos porque no trabaja. Mentira. Lo que haces allá lo puedes hacer acá. Puedes ganar lo que tú quieras, pero trabaja. Creo que estos proyectos son súper importantes para hacer que los jóvenes se autoempleen. Tengo un empleo seguro. El trabajo es beneficiario para todos. Y así, pues, nos damos trabajo a cuatro, cinco o hasta diez gente. Y nosotros nos lo, ahora sí que nos autoempleamos, precisamente haciendo nuestros productos. A ti que hoy estás aquí, siéntete orgulloso de ser mexicano, de ser empresario, de trabajar honradamente por tu país. Y verdaderamente estamos viendo que esto puede multiplicarse. Si a mí me pasó aquí con un apoyo, pero es un súper apoyo que me dieron, pues vamos a darle ese espacio y hay que comunicarlo a las demás personas. Solos no somos nada. Juntos somos mucho. Yo creo que aquí hay creatividad y calidad. Solo nos falta apoyarnos más y creer más en nosotros, porque tenemos todo para competir con otros países. No, hay que creérnoslo. Mi producto es 100% mexicano y yo soy mexicana. ¿A quién le voy a comprar? A mi país, a mi gente, a mi pueblo. ¿Por qué? Porque engrandezco a mi país. Porque juntos hacemos más grande a México. Porque a México lo construimos cada uno de nosotros. Porque si quieres ver crecer a tu país, si quieres que tu empresa crezca y compite en los mercados internacionales, si quieres que tus hijos se sientan orgullosos de sus padres y de su tierra, hoy es tiempo de trabajar y de tener fe en nosotros, en nuestras aspiraciones más profundas, en aquello que hemos soñado para el futuro. Pero sobre todo, es tiempo de tener fe en México. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gracias. kej Gracias.